1 dímelo miente como sea que les traigo otro vídeo en donde estaremos manejando este camión marca renault modelo t tiene un motor modelo dti 13 de 520 caballos fuerza unido a una transmisión optidriver de 12 más dos velocidades este camión está unido a ese trailer marca ntm modelo drive este es una caja refrigerada en donde estaremos llevando en esta ocasión flores aproximadamente unas 4 toneladas de puras flores estamos en el país de suecia específicamente en la ciudad de link comping y vamos a hacer entrega de esto en john comping así que ahí ya van a iniciar la carga de estas flores para arrancar de una vez y transportar esta mercancía y pueden ver 4 toneladas de esas flores y les voy a mostrar la ruta para que vean el trayecto exacto y la longitud del recorrido este un recorrido de 126 kilómetros aquí está en la ciudad de link comping es donde está muy vamos a entregar esto en john comping así que vamos a arrancar de una vez y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video